México, padrón querida, los tres colores de tu bandera me hacen llorar. Hoy que me encuentro lejos de la patria mía, quiero cantarle esta canción, esta canción que yo le he escrito, que me ha salido del corazón. Yo se la canto de muy adentro, de muy adentro con mucho amor. México, padrón querida, los tres colores de tu bandera me hacen llorar. Cuando me encuentro solo y triste, con mi guitarra me pongo a cantar. Y en ese canto se va mi vida, se va mi alma y me pongo a llorar. Virgen querida de Guadalupe, hazme el milagro de regresar. Guadalupe. 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 Guadalupe.